Se ha declarado en situación de emergencia la provincia de Alta Amazonas para también poder hacer llegar la ayuda humanitaria en forma rápida. La municipalidad está destinando 40 mil nuevos soles para la compra de vivres, de alimentos, para hacer llegar en forma inmediata. Hoy día, a mediodía, deben estar partiendo dos brigadas del Bajo Vallaga, que va a estar a cargo de la municipalidad provincial de Alta Amazonas, el Alto Vallaga, que se acordó ya, que se va a hacer cargo, la gerencia subregional, mañana también deben estar seguir brigadas del Bajo de Chanuz y del Bajo de Paranapura, donde se va a hacer cargo el sector salud y el sector educación para que visiten y hagan llegar esta ayuda humanitaria que la municipalidad está adquiriendo. También hay una buena cantidad de vivres que el gobierno regional, por disposición del presidente del gobierno regional, el licenciado Iván Vázquez Valera, están comprando que también se va a sumar a esta compra que ha hecho la municipalidad provincial de Alta Amazonas. Ya se declaró la situación de emergencia, aparte se está haciendo el pedido para que el gobierno regional también, a nivel del consejo regional, se declare también en situación de emergencia. De tal manera que tengamos el camino expedito, si es que amerita la situación, a nivel de Defensa Civil Regional soliciten la declaratoria del estado de emergencia de la provincia de Alta Amazonas. Eso se va a ir evaluando dependiendo del comportamiento de esta inundación que está padeciendo la provincia de Alta Amazonas. Los órganos que pertenecen, que están dentro, involucrados en la plataforma de Defensa Civil, pues, ¿han participado todos o algunos solamente han hecho partícipe el día de hoy? No, está participando Defensa Civil de Lima, que han venido, del gobierno central, Defensa Civil e Indecis también de la región Loreto, que están participando, y más también, pues, Defensa Civil de la provincia de Alta Amazonas. Doctor, ahora, ¿de qué manera se han formado las comisiones con las instituciones? No, se está trabajando todo este fin de semana, ¿no? Entonces, cada sector se está responsabilizando para el reparto, ¿no? Para el reparto. Básicamente, la ayuda humanitaria es, nosotros como municipalidad hemos comprado un kit para 100, para 1.500 personas. Para 1.500 personas, el gobierno regional, tengo entendido, ha comprado un kit para más o menos, creo que 700, 800 personas, y tengo entendido que el presidente regional está disponiendo de la transferencia de más presupuesto para comprar más víveres, más ayuda humanitaria para toda la provincia de Alta Amazonas. Doctor, en todo caso, se está priorizando el Bajo Vallaga o el Alto Vallaga, y se están olvidando los asentamientos humanos aquí dentro de la ciudad de Yurimaguas, y también la parte céntrica, podemos apreciar en la calle Progreso, donde el túnel ha reventado, ha colapsado, y todas esas aguas están ingresando a las viviendas, y varias familias están siendo afectadas, no por las aguas ya del río, sino que también por las aguas servillas, que no tienen por dónde fluir. Acá se está apoyando, se les ha dicho a las personas que desean carpas, se les va a dar carpas, ¿no? Porque mucha gente está alojando con su familia, con sus vecinos, les van a facilitar la carpa. El Pelome del Campo está perdiendo sus animales, está perdiendo su centro de trabajo, está perdiendo su yuca, su platanada, sus hortalizas que siemen, su frejol, su maíz. Ellos están perdiendo su centro de labores, ellos están perdiendo de donde diariamente ellos sacan para su... ¿El Valle de Paranapura, Chanoce, también se va a apoyar? Nosotros estamos priorizando realmente a los que están padeciendo más, a los que han perdido prácticamente todos sus centros de trabajo. Son todos los valles que se está trabajando, se está recibiendo información. Ya tenemos información casi completa del Bajo Vallaga y del Alto Vallaga, por eso es que se está enviando allá la brigada. El día de mañana debe estar saliendo la brigada por el Valle de Chanoce y el Valle de Paranapura. Vamos a actuar en todos los valles. Con este apoyo que también está disponiendo el presidente de la región, incluso va a dar también para apoyar a toda la provincia. Además, los alcaldes distritales también tienen la obligación de destinar un fondo también para que ellos compran y auxilien a su población que está siendo afectada. ¿Cuántas toneladas aproximadamente de víveres van a adquirir? No les saco yo en términos de toneladas, pero más o menos... ¿Cada kit cuánto está costando? ¿Cuánto es el peso de cada kit? Son 40 mil soles de monto. Cada kit se va a dar 4 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, 2 tarros de leche, 2 paquetes de medio kilo de fideos, 1 litro de aceite y 3 conservas, 3 latas de conserva de pescado. Estamos hablando aproximadamente de 10 kilos a cada kit. 4, 6, 8, 9, más o menos, unos 10 kilos. 10 kilos, estamos hablando de 15 toneladas. El gobierno regional también, nosotros nos compra para 1.500 familias, el gobierno regional compra para 800 familias, que ellos están haciendo un kit de arroz 4 kilos, azúcar 2 kilos, fideos 1 kilo, atún, 2 latas y una bolsa de sal y medio litro de aceite. Muy bien, en todo caso, el mensaje que daría a la población del Alto Bajo Vallada, que está escuchando en los medios de comunicación, que la ayuda pronta va a llegar. Sí, que la ayuda va a llegar y sugerida acá a la población, que traten de ubicarse en lugares más seguros, en lugares de altura, a pesar que se les dice a la población, pero se resisten, no se resisten, que no estemos pasando todos los años este problema, porque se tiene entendido que con este desorden climatológico que existe a nivel mundial, uno no se prevé en qué momento va a crecer en forma exagerada el río, y no sabemos hasta cuánto, creo que esta es una de las crecimientos más grandes en la historia del río Vallada.